Más de 8 Hola amigos, bienvenidos una vez más a Master Short Yo soy Dani Y yo soy Víctor En el norte se come la carne muchísimo Así que mira papá lo que te traigo ¡Wow! ¡Qué buenos trozos! Para el Short Stick necesitamos lo siguiente Filete de res, aceite de oliva, ajo, pimienta, sal o sal de mar Y de guarnición puede ser puré de papa Que fue lo que escogimos nosotros Guacamole, frijoles, lo que sea Vamos a empezar con un chorrito de aceite de oliva ¿De aceite? ¿Aca? ¿A la carne? La empiezo yo y tú me vas copiando para que te quede perra, perra, perro Mini chorrito, nada más ahí como para no dejar Sal, sal de mar, es bueno lo que tengan en casa Tengo un poquito de pimienta Bueno mi Vic, algo súper importante que no le puede faltar Pero por nada del mundo es el ajo Para los regios, de perdido, tres, cuatro veces a la semana se come carne Entonces, pues estoy más que acostumbrada Con unas chelitas ahí, chidas Claro, no, yo te tengo una sorpresita mejor, espérate No mames Dani Puré de papá, te late O sea, vamos a tardar un chingo en hacer el puré Ay papá, mujer precavida, dale por dos, mira que estancas El sartén tiene que estar súper caliente antes de que pongamos la carne ¿Pero cuánto le pongo así, chingue a su madre? Pues chingue a su madre todo, ¿no? Tenía mucha hambre campeón Pues se me está secando un poquito la garganta Se lo merece cariño Se lo merece cariño Mira, papá ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién te trata mejor que yo, cabrón? Pues a ver si ya está la carne Sírveme el puré Echale Pongo la carne y a comerciales Fui a sacar la papa todavía Sí, un trallito antes de servirla, ¿no? Ah, sí Ve Para acá atrás ¡Épale! Están buenas tus carnes, ¿eh? Ay, espérate a probarlas A ver si sabe buena, güey Ya saben, si les gusta lo que ven Esperen a probarlas Ay, se terminó el video No se preocupen, perrecimos Den click aquí Y suscríbanse al canal de MTV Para ver muchos videos ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal!